¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo día aquí en Guatemala. No sé si desde el cuarto, el quinto, el sexto, ya no sé, escuchen mi voz. Ah, ya no había ronco porque ayer se armó bien la fiesta. Nos las pasamos bien, tuvimos dos días de descanso, pero ya es hora de emprender, tomar carretera. Otra vez vamos para una comunidad que se llama Jalapa y hoy tenemos tres entrevistas en tres comunidades diferentes. Así que espero me acompañen hasta el final del video. Ahorita está mi compa Alexis. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas tú? Andamos al tiro. Cruditos pero... ¿Cómo anda mi compa Odelo? ¿Todo bien? Al cien, al cien. Al cien, miren, siempre al cienazo. Aplique un poco más, al cien y pasadito. Al cien y pasadito. Ahí está mi compa Marco también. El staff que viene aquí echarnos la mano. Al tirazo, el mix también. ¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andamos? Al tiro, al tiro. Creo que aquí es donde vienen los compañeros. Aquí venimos. Ahí es en... Aquí les dicen autobusitos. En las urbanas es en donde vienen mis compañeros. A mí me tocó venir en otro coche. Y pues ya vamos a salir del hotel, amigos. Ahí viene Oliver también, enojado como siempre. Chicos, gruñón. Ahí está mi compa Walo también. Bienvenido, saluditos. Ya, nos vamos a despedir. Les voy a dar una última toma del hotel porque la neta está bonito. Y ahorita ya les doy el nombre. Miren, así. Está curiosito. Hasta allá están los cuartos. Les voy a mostrar un poquito de la alberca. Porque ya nos vamos de aquí. Miren, aquí es donde estuvimos conviviendo un rato. En la parte de atrás también tiene como un jardincito. Ahí también estuvimos. Se los grabé en otro video anterior. Pero miren, aquí estuvimos ayer. Está la alberquita. Esto es lo que es el hotel. La neta, no las pasamos muy bien. Pero pues ya es hora de pasar a retirarnos. Y a continuar con el viaje porque venimos a trabajar. También a disfrutar, pero también a trabajar. Ay, a desayunar, la neta. Son las... Diez de la mañana. Darle al pollito campero. La neta está bueno el pollo, ¿no? Ya ahí. La machín. La machín. Te la recomiendo. Ahí si vienen a Guatemala. Está bueno el pollo campero. ¿O no, Puerto? Otra vez chicken. Otra vez chicken. Puro chicken, puro chicken. ¿O quieren McDonald's? Nos van a salir. Toma, de par el pollo. Ajá. El pollo campero. Famosísimo pollo campero. Otra vez a darle, a darle a desayunar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, chiquitín! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Volvió a pegar, dijimos que era su cumpleaños de chiquitín y volvió a pegar y le cantaron sus mañanitas al chiquitín. ¿Cuánto es? Es la tercera, cuarta, ¿no? Cuarto cumpleaños ya, ¿no? Su cuarto día cumpliendo cumpleaños. ¿Cumpliendo cumpleaños? Su cuarto día cumpliendo años. Desayunito rico. Aprovecho, eh, provecho, 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 provecho. Ahí están todos. Muy bueno, amigos, ahorita ya nos tocó cubrir otra entrevista porque se nos hizo un poco tarde ahí en los tiempos. Y bueno, igual un poco el tráfico, entonces nos tuvimos que dividirnos. Nosotros tuvimos que ir a cubrir una entrevista y ya llegamos aquí a donde están mis compañeros. Aquí se llama Jutiapa. Entonces ellos están cubriendo la entrevista con la Qué Buena. Así se llama la radio y se alcanza a ver su nombre hasta allá al fondo. Aquí están las oficinas. Entonces aquí es donde ya llegamos. Veníamos un poco como una hora atrás de ellos. Porque pues ellos se tuvieron que adelantar porque la entrevista pasada ya no pudieron llegar. Pero yo creo que de aquí ya nos vamos a ir juntos a la entrevista que viene, que es la última del día. Y ya a la capital. Hoy dormimos en la capital porque mañana tenemos programa ahí de televisión y tenemos otras dos entrevistas me parece. Y de ahí nos vamos a ir a Antigua Guatemala. Ahí tenemos otro programa y otras entrevistas. Ya de ahí te regreso hasta Oaxaca. A mi compa Chapo. A mi compa Chapo. La última entrevista del día. Mira a darle. A darle. Y de ahí a comer. Y de ahí a comer. Y de ahí a comer, a cenar, a todo. Aquí está mi querida Sofi. Saludos Sofi. Hola. Estamos en su cabina, miren. FM líder. FM líder. FM líder. Estamos a punto de empezar la entrevista. Estoy bien nerviosísimo. Mira. Aquí estuvieron los tigres, la MS, Cristian Jodal. Parte de los tigres. De ahí. Los Ángeles Azules. Belinda. O dos Belindas. Carlos Dí. Carlos Dí. No, pero si está el ex novio de Belinda, miren. Se va, ¿eh? Sí. Mi compa Chasis. ¿Te quieres volver al popular de verdad? Sí. Nervioso por dos, dije ahora mi compa amigo mío. Cansado. Cansadísimo. Cansado. Es parte de. La manejada. Socializar también. Sí. Al rato les vamos a comentar todo. Cosas que ustedes no ven y no saben. Sí. Que conlleva una gira. Exacto. Al rato se los comentamos. Vamos a hacer la entrevista. Saludos Quique Hernández de Fly Bill. Primo. Ah. Hay gente que me respalda allá en Connecticut. Con Eric, sí. Saludos. Saludos. Con Paquique. Nosotros acá en Cadena estamos con buen ánimo. Ahí sí que con banda la herencia de nuestra tierra. Ahí sí que muy buen tema, muy buenos, muy enélicos los que hemos estado escuchando. ¿Cómo surge este tema de Isabel? ¿Qué es el que tenemos de fondo? Cuéntanos un poco acerca de. No, pues la verdad que el tema es muy, la letra es muy bonita. El ritmo, tiene buen ritmo. Entonces lo adaptamos al estilo de banda de Isabel Tierra. Hicimos la adaptación musical. Un tema para ahí sí que bailarlo, estar en ambiente, pasarlo un buen rato con los amigos. Ya dijeron. Y es algo que me llama mucho la atención. Es como logramos fuera del aire. Regularmente estamos acostumbrados que hay cierta música que es muy lenta, muy calmada, muy para estar con los copos. Nosotros la decimos con los amigos. Estar un poquito ahí sí que trajito, trajito, ¿verdad? Pero ustedes tienen varias canciones para estar en la misma, pero es muy animada, muy en buen ánimo. Creo que sí, pues tratamos de ser versátiles, ¿no? Para poder estar en el gusto de toda la gente. Temas movidos, temas de amor, temas de dolor también. A veces tratamos de ser versátiles en ese tema. No, güey. No, güey. Ahí está, güey. ¿Dónde está? Ahí sí quedó, ¿no? ¿De alguien ha de ser? Sí, güey. Sí, de alguien. Por eso lo trajo. Sí, qué bueno, güey, que lo trajiste. Ya estamos otra vez de nuevo acá en el hotel, amigos. Ya estamos en la ciudad de Guatemala. Está el Oliver secando su ropa porque, la neta, sí nos dio tiempo de lavar, pero no nos dio tiempo de que se seque la ropa. Entonces, algunos traen ropa mojada. La mía ya viene seca. El Oliver. Vamos por allá. Está babado. La neta, ay, qué les puedo comentar, amigos. Hoy sí estuvo pesado. Pero empecé a sentir, hasta ahora, que es el sexto día, que es sexto, séptimo día, empecé a sentir pesado porque ya me empecé a sentir mal. Me siento bien congestionado, tengo mucha gripa, pero no pasa nada. Y mañana vamos a la televisión. Todos andamos así, ¿no? Audelo, tú también andas así. ¿Cómo? Pues sin... ¿Tú notas? Si, güey, lo adelanta. Como que... Ah, después, yo creo que el cambio de clima, ¿no? Como que... Eso, güey. Los cambios de clima. Es que, ahorita, aquí en la ciudad, está haciendo... Está haciendo frío, aquí en la ciudad. Pero, de donde venimos, estaba haciendo muchísimo calor. Entonces, pues esos cambios de clima son los que nos afectan bien, machín. Pero, ni modo. Son estados, ¿no? Que están dentro del país. Pues sí. O sea... Departamentos, les dicen. Aquí en los departamentos. ¡Qué puta cerote! ¡Qué puta cerote! ¡Ja, ja, ja! Sí, entonces, eso es lo que nos ha afectado. Pero no, aquí andamos con toda la actitud. Hoy sí llegamos temprano. Miren, es la primera vez que llegamos temprano a un hotel. Son las 10 por lo regular. Hemos llegado como a las 12, 1 de la mañana. Pero bueno, amigos, gracias por haberme acompañado hasta este... Hasta esta parte del video. Les platico que hoy prácticamente fuimos a tres entrevistas. A las 3 llegamos, pero un poquito tarde. Porque bueno, todo valió desde que salimos tarde del hotel. Entonces, eso movió todos los planes. Pero lo bueno es que no se cancelaron. Se dieron. Y pues bueno, ya se terminó el día. Ojalá mañana yo amanezca mejor. Varios de mis compañeros igual se sienten un poco así. Ojalá amanezcamos mejor porque mañana vamos a televisión. Y bueno, gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. ¿Algo que quieras decir, Oliver? Ojalá se seque mi ropa. ¿No se secó? No, mira. Así se va a secar, güey. Por lo menos que se seque el traje. Por ahí en el ventilador, güey. Eh, pues bueno. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su apoyo. Y mira, woo. Que tal azo sea ficou bonito especial de nuestraorta. Es parla. Te desastres.